Bueno, y ahorita las muchachonas, la Roxy y la Jocelyn están haciendo las tortillas Y la Mercy y la Heidi están preparando para poner la carne a la plancha y también las tortillas Y la Iris anda haciendo el fresco, ¿verdad? Así es Un jugo, dijo que Vaya, echamos la carne Y aquí está ya la salsita de tomate, esta no pica, la que pica es únicamente la verde Ahí va, iba a buscarla ahí va, la salsa Ahí está la salsa verde, esa sí pica Ahí tienen las piñas para su hijita A la Heidi antes no le gustaba este tipo de comida, ¿verdad Heidi? No me gustan las quesadillas Igual las tortas antes no te gustaban y ahora no Te gustaban poquito Cuando hacía mi mami en la casa no comía a veces Y hoy sí le gustan un montón Es que apretarlo duro Ya en los videos anteriores como pudieron ver ahí Y les hemos mostrado todo el proceso de cómo hemos estado haciendo los tacos Y... Angorita Ya lo único que queda ahorita es verdad Pues de cocinar la... La carne Hacer las tortillas Y el fresco Sí Vaya de piña para las niñas Y después, Yasemin Después que viene Y la verdad, o sea, no es tan difícil Para hacerlos O sea, no es tan complicado Sí, porque cuando hacemos en la casa con mi mami en un ratito los hacemos Sí, igual mi hermana la vi que ella seguía hace Ay no, yo sí quisiera Que a la par de la casa hubiera una venta de comida mexicana Uy, perdón Sí quisiera que a la par de la casa Estuviera Un comedor De pura comida mexicana Y a Ernesto Acá baja Sí Es que ahí en ese lugar Bastantes personas han puesto ese negocio Bastantes muchachos que ya han trabajado en los Urdes O en otros lugares así Vendiendo comidas así Han puesto negocios Pero empiezan haciendo bien las cosas Y después las empiezan a hacer Un poquito menos Para que como para que les alcance todo lo que tienen Entonces la gente ya se empieza O sea, ya no les empieza A correr Ajá Exacto Y por eso es de quien no le funciona Casi siempre hicieron las cosas así bien, bien, bien Ahí estarían todavía Vaya Ya están las primeras tortillas El aceite Y el aceite Aquí están Aquí están En el banquito Vaya Por aquí hay unas tortillitas Ajá Como que se están llamando Ay, eso me da miedo Volcar la mandulgadita A ver si mejor con el pato Te echo más Vaya 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 Miren así como cuando pasamos allá A comer Allá por su sonate Por una gasolinera Que venden tacos Ajá Y así los almacen Donde los lleva a veces el jefe A comer Ajá Y ahora es que estaba lloviendo Fumos ahí, ¿no? Ajá Sí, ahí andaba yo Fuimos a darle alimento A los señores que viven en la calle Y cuando regresé Cuando ya veníamos para acá Para la casa otra vez Ajá Es que ya Lady ya iba a doblar Ya me había cortado Y luego me iba a salir La de la chica Pues sí Y ya cuando veníamos de regreso De entregar el alimento A los señores que viven en la calle Empezó ¡Ay! Yo me caí Empezó a llover Pero súper fuerte Y de la nada Se vino aquel tormentón Y nosotros quemayamos Ajá Y nosotros pasamos mojándonos Quizás como Nos empezábamos a mojar Y pasamos a ese lugar Y nos detuvimos ahí Para no mojarnos Y de una sola vez comimos Y había un frío Y este Y si se mira bonito Cuando están preparando Las cosas ¿A dónde lo vamos a poner? ¿Y el pollo? Ya lo vamos a poner Porque la carne no está cocida Entonces ahorita Aquí La carne va a ir bien Porque mirad O sea La misma agua que sale de la carne Ajá Y así mismo se va a dorar Ay, ay, ay Perdón Chucha Como están los trocitos Ya no es tan difícil que hacer Ajá Ángela Que es gordo Este es el Chuchito ¿Cuál? El renco El renco El que tiene la patita así Sí, está gordo Sí, se está Se está hinchando Por fin No, es que fíjate De que él Solo le engorda El estómago Cuando come y come y come Y cuando viene a engordar Solo el estómago La engorda Igual que la tigra Solo la panza Mira Tigra Hola tigra La tigra Toda seca Mira Pero le da un ajo Le da cebolla Le da chile Que de los pedacitos Que nos come Ajá Y mirad Me engorda Sí, ella Ajá Porque aquel día Su queja Así Su Metabolismo Sí Porque vaya Francamente A todos Estos perritos Que ganan aquí Aquel que está allá Ese que está aquí A toditos A esos le dan comida ¿Y por qué no engordan? Nosotros las personas Son como yo Pero O sea Algunas veces las comemos Y tal vez Subimos un poquito No Ajá O así como este Chuchito Que ya está bien viejo Solo el estómago Mira Mi papi Antes de comer Él Primero le da comida A los chuchos Ah Sí Y no engorda Ajá Y papi Que ratito come Y no engorda Ajá Ahí viene Solo miren La panzota Que anda ¿Ves? Y pero ya después Ya no se mira Que engorde De nada Y una panzota Igual que Mi gato Se había puesto Tan gordo Porque a la Heidi Le daba demasiada Comida La Heidi Acá Ratito Le iba a dar comida Y de tanta comida Que le dio la Heidi Que se enfermó Sí Es que como la comida Que le damos Es comida seca Es la comida Que viene para los gatitos Y como le dábamos Mucha Y lo que recomiendan Es remojarlos Un poquito Entonces como le dábamos Mucha El gatito Se tapó Se tapó Que no podía Hacer sus necesidades Y se me puso Y se me puso bien Mal Y pasé dándole Este Cosas para que se Aliviara Hasta aceite de olivo Me tocó darle Extra virgen Para que le hiciera Efecto Y después Lo inyecté Pero esa vez Que lo inyectaron Sí me daba risa Porque le estaba contando Yo Le estaba contando Yo a la Mercy Que el gato Sí lloraba Y este Porque lo inyectaron Y él va a llorar Y yo le hice Y yo lo tenía chineado Y después dejó de llorar Y lo puse Allá en el suelo Y empieza a gritar Otra vez Y a mover la patita Como quien dice Eso A mí Los animalitos Sí lo Lo distraen A uno De mucho Porque Allá por donde nosotros Hay una señora Que tiene unos conejitos Y la señora Bueno Tiene Exageradamente Conejos Y la señora Antes solo pasaba Bien triste Y dice Que ahora Con los animalitos Con los animalitos Que ella se distrae Y son Su gran compañía Igual tiene Sus hijos ahí Pero como hay personas Que son bien reservadas Que prefieren Mejor Cuando sienten algo No decirlo Y o sea Como digo yo A tragarse las cosas Entonces ella Con los animalitos Era con quien Se desahoga Es con quien Se desahoga Entonces Tiene un montón Y los cuida Y los quiere tanto Que no se le imaginan La carne La carne Hoy sí Ya va agarrando Ajá Allí están Las tortillas De verde Y aquí hay más Tortillitas Dios mío Usted murió La diabla Y aquí Están Las salsas Después Cuando ya tengamos Todo Todo Terminado Les vamos a mostrar Bien Está bien Entonces Sí De salsa Divirte De rojo Ahí está La verde Es picante Y la roja No pica Así que Vamos a continuar Aquí con los preparativos Y vamos a regresar En el siguiente video Así que Regresamos Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!